Nuestra necesidad, aquí te presentamos, a ti te buscamos, como lo hizo Jairo. Delante de ti nos postramos y te queremos llevar a nuestra casa. Tú eres quien obras los milagros, porque para ti nada, nada es imposible. Tú, Señor de los milagros, he sentido que te sentas junto a mí. Fiel tu abrazo, me apacienta, eres tú mi silencioso a mí. Del fracaso haces una bella canción, y del gozón me has llenado el corazón. Con tu manto vas sanando, todas esas peras se evaporan. No hay dolor sabiendo que conmigo estás, no permitas que me aleje de tu paz. Hazme humilde ante el mundo, que la gloria sea para ti, Señor. Quisiera poder verte de frente, y cantarte toda mi oración. Y que tu espíritu hasta mi vuelve, bajo el aire fresco del amor. Tú, Señor de los milagros, he sentido que te sientas junto a mí. Que el tu abrazo, me apacienta, eres tú mi silencioso a mí. Jesús. Jesús de Nazaret, tú sabes lo que cada uno necesita. Y yo solo sé que tú estás sentado a nuestro lado. Que tú nos tienes en tu regazo. Que si nos mantenemos firmes, y si hemos salido de tantas situaciones, es porque tú has estado a nuestro lado. Es porque tú cumples con tus promesas. Y yo creo en esas promesas. Y yo reclamo esas promesas. Y yo te suplico, Señor, que en esta tarde, tú glorifiques tu nombre con señales, con prodigios, con portentos, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Amén. Amén.